hola hola amigos nuevamente un vídeo más con mil reproducciones como lo prometido es deuda en esta oportunidad vamos a aprender a registrar una cuenta de trading de funder en metatrader 5 una vez tengamos el registro y nos haya llegado el correo electrónico de confirmación vamos a buscar dentro del correo lo que son las credenciales de acceso y podemos observar nos han enviado el servidor que vamos a utilizar el inicio de sesión lo que es el login y la contraseña estos datos son los que vamos a utilizar para registrarnos en metatrader 5 vamos a ir a la aplicación de metatrader 5 vamos a darle acá dice comenzar a trabajar y acá donde está el más vamos a buscar el servidor entonces nos dice que este es el servidor lo vamos a copiar le vamos a dar acá en la lupita pegar y lo vamos a buscar y nos sale lo seleccionamos ahora nos dice que ingresemos el login entonces nos vamos al login que nos enviaron le damos copiar lo pegamos ahora vamos a hacer lo mismo con la contraseña copiar y pegar recuerden que en esta cuenta para registrarse solo lo pueden hacer desde un dispositivo ya sea desde el celular o desde el portátil lo que es la cuenta de la competencia solo deja utilizar una ip o sea que si hacen el registro desde el celular van a tener que operar desde el celular listo ya cuando es una cuenta fundada si los dejan utilizar dos ip o sea que pueden utilizar el celular y el portátil vale la pena aclararlo porque en el vídeo anterior se me olvidó decir ese detalle como podemos observar amigos ya queda registrada la cuenta de la competición de febrero ya sale mi nombre y los 100 mil dólares que nos dan para empezar a operar a partir de aquí ya podemos buscar nuestros activos y operar común y corriente espero amigos que este vídeo les sea ayuda recuerden que fue creado por mil reproducciones próximamente vamos a subir otro vídeo de cómo montar las operaciones en venta y compra ya ustedes pueden utilizar sus sus respetidas estrategias así que si les gusta este contenido apóyame con un me gusta y nos vemos en una próxima muchísima 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 muchísima